Entonces, el político es lo más sucio, pues, que se ha producido aquí en Nicaragua y en general en América Latina. En países como el nuestro, que permanentemente están agredidos, que están sangrando, que son sumergidos en la pobreza cada vez más profunda, que son aguijoneados por una corrupción sin medida. Me cae la frase de Siorán en un libro que yo aprecio mucho, que se llama sobre la podredumbre. Y dice Siorán, los políticos representan el tiempo estancado y la podredumbre, la podredumbre. Eso representan los políticos, la podredumbre. Entonces, aquí no se trata de ninguna encuesta. Se trata de que el 17 de abril Nicaragua estaba en manos de los políticos. Estaba tranquila, estaban felices, estaban preparándose para otras elecciones, estaban preparándose para ir a las butacas de la asamblea, estaban preparándose para disfrutar de algunas magistraturas, de algunos ministerios, si se quiere. Tranquilo, esos políticos. De esos políticos líbranos, señor. De esos políticos no queremos ver ninguno en pantalla. O que solamente aparezcan en pantalla, pero no es la realidad. Aquí la única encuesta que vale es cuando los muchachos movieron el país, es cuando el capesinado movió el país, es cuando la iglesia fortaleció esos movimientos. Esa es la única encuesta que hemos visto. Y no necesito ir a contar, porque ahí estaba prácticamente un millón de personas en la calle y llegaron políticos. Pues no, está bien que lleguen a las marchas, que se sumen. Sí, está bien. Ah, pero que no quieran agarrar rienda. Eso son otras cosas. Aquí el que vote por un político viejo es un irresponsable con el país. El que sienta simpatía por un político viejo es un irresponsable para el país. Ahora, ¿a qué político se le puede exigir honestidad? Se le puede exigir transparencia? ¿A qué político? No queremos ver ningún político en el firmamento de este país. Y tienen que ser razonables. O sea, en este sentido, si la gente del MRS es un estorbo, que se aparte. Que se aparten. Todo aquel político, de hecho, todo político es un estorbo. Entonces, que se aparten, que vayan a votar, pero que no quieran meter las narices en nada. Aquí la gente, la unidad, solamente cree, como lo he dicho, en los jóvenes que se sacrificaron, que se siguen sacrificando, que siguen peleando por su futuro. Y en el campesinado, que es el que tiene el factor de la pureza. Y ahí tiene un gran gladiador como representante, como es Medardo Mairena, que vale más que toditito de los políticos juntos de este país. Sí, porque no existe entre los políticos alguien de la estatura moral y sobre todo de las proyecciones que tiene para rescatar un poco este país, que es Medardo Mairena. Entonces vienen políticos sucios con una carrera, con una gran escola a querer sobrevivir. No van a sobrevivir, no van a sobrevivir en la vida política de este país. Están totalmente fritos y sería una irresponsabilidad del pueblo de Nicaragua seguir a un político. Ahí seríamos irresponsables como pueblo seguir a un político. Todos estos políticos han sido parte del aparato, han estado metidos ahí, han sido parte de la complicidad. Han estado, han llegado a la asamblea a sentarse diciendo ahora que estamos aquí no han hecho nada y no renuncian. Y siguen en todo su puesto, en todo su puesto nadie renuncia, nadie, a ninguno. Ahí están a la orilla de y están llegando por su cheque mensual. Y están, entonces el que vote por un político es un irresponsable con el país. Y si eso va a ocurrir, bueno, que nos lleve el diablo. Como se dice, como decía, como decía Scarlett O'Hara en lo que el tiempo se llevó. Este, vamos, vamos a ir al infierno, le dice Butler. ¿Dónde vamos a ir al infierno? Dice, si siempre hemos vivido en él. Aquí en Nicaragua no vamos a ir al infierno, vivimos en el infierno. Aquí conocer, ustedes piensan que vamos a ir al infierno a conocer algo diferente a lo que es Nicaragua. No, ¿y por qué? ¿Por culpa de quiénes? De los políticos. Entonces, no me vengan con encuestas, porque aquí nadie quiere a los políticos. Repito, todos deberían apartarse. Dejen el campo a la juventud que es la que está peleando por el futuro. Ahora, la juventud cuando ha tenido oportunidad y el campesinado de manejar este país, démosle un chance. Ya los políticos no tienen hasta aquí de la corrupción y de toda la complicidad. Démosle chance a los jóvenes. Son jóvenes que están ahí, que han estado prisioneros, que han estado en combate. Los políticos no aparecieron en la Divina Misericordia, no aparecieron en la UNAM, no aparecieron en la UPOLI. Los políticos no estaban ahí. Los políticos salen cuando ya están bailando de otra manera, buscando las oportunidades. Todo político es repulsivo. Todo político es repulsivo. Y quien quiera ponerse al lado de un político, está conspirando contra el país. Está conspirando contra el futuro.